Un trato de 45 minutos parece una broma, pero no tiene gracia. Y claro, siempre terminas haciendo mucho más. Es imposible dar de comer a tanto niño en 45 minutos. Quedarse callada, no hacer nada, no es la solución. No es fácil, ni nadie dijo que fuera rápido, pero pasito a pasito se suben montañas. Nos lo creímos, nos organizamos, ya tenemos un convenio colectivo que establece una jornada mínima diaria. Ya no pueden contratarnos por 45 minutos. Ni fácil, ni rápido, pero esta guerra contra la precariedad la vamos a ganar.